Hola, Celebration Español. Quiero darte la bienvenida una vez más a este, nuestro servicio y a tu familia espiritual. Además, quiero compartir contigo algunos planes, algunos proyectos en las próximas semanas. Pero comenzamos hoy con nuestro almuerzo de conexión. Si este es tu primer día, si eres un invitado especial, o si has estado con nosotros las últimas semanas, o de hecho nunca has participado en un almuerzo de conexión, te invitamos a que nos acompañes hoy, una vez termine el servicio, en el Salón de los Jóvenes, para que compartamos juntos un almuerzo, pero también que conozcas a todo el personal y el cuerpo pastoral de la iglesia. Te interesará saber quiénes son nuestros pastores, las personas líderes y voluntarios que atendemos, no solamente a ti como invitado especial, sino a tu familia, a tus hijos, a los jóvenes. Así que hoy, después de nuestro servicio, el almuerzo de conexión. También quiero recordarte que el día 18 de noviembre, el próximo domingo, vamos a tener nuestro Festival Internacional de Comida. Esta es una reunión de toda la familia de Salubration. Vamos a celebrar la diversidad de nuestra iglesia. Para ello, a las 5 de la tarde, vamos a pedir que tú nos acompañes y traigas un plato típico de tu país de origen. Hay varias naciones que nos estamos reuniendo. Vamos a tener gente del África, de Europa, del Medio Oeste y, por supuesto, Latinoamérica representada por nuestra iglesia, Celebration Español. También te puedes vestir con tu traje o vestido tradicional de tu país. Así que es una oportunidad de venir y celebrar en familia. De 5 a 7 de la tarde, el próximo domingo, 18 de noviembre, Noemí Sánchez, que es la coordinadora y capitán del Grupo Latino, va a estar hablando contigo para que juntos coordinemos qué traer para ese día. Va a ser un día de celebración. Invita a tus amigos y tu familia. Les quiero recordar que en dos domingos, el 25 de este mes, vamos a tener bautismos en agua. Así que si aún no te has bautizado, es un acto de obediencia al Señor, te invito a que hables conmigo hoy en el servicio o en la próxima semana para coordinar y para hacer una enseñanza previa al bautismo. Vamos a celebrarlo durante nuestro servicio el domingo 25 de este mes. Y el martes 27, y esto es para todas las personas de la tercera edad, tercera edad en este país es desde los 55 años en adelante, vamos a ir en un tour especial a la ciudad de Duluth. Duluth está más o menos a dos horas y media y vamos a hacer un tour de luces en el Parque Bethleville. Es un parque fenomenal con millones de luces dispuestas para celebrar la Navidad. El viaje o el tour es gratis, solamente vas a llevar algo de dinero para poder detenernos en un restaurante y poder compartir una cena. Pero te invitamos a partir de las 12 y 30 para irnos juntos en el autobús de Celebration martes 27 de noviembre a las 12 y 30 del día. Y finalmente quiero que te prepares porque el domingo 16 de diciembre, ya estamos hablando de diciembre y de Navidad, vamos a tener nuestra cena especial, perdón, nuestro almuerzo especial de Navidad, una vez concluya el servicio, domingo 16 de diciembre, 12 del día, así que vamos a darte más información al respecto después. Por ahora, de nuevo, gracias y bienvenidos a Celebration Especial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!